La Procuraduría Federal del Consumidor ha recuperado $573,702 a favor de los compradores que reclamaron incumplimientos de promociones u ofertas, el no respeto de los precios mostrados y publicidad engañosa durante estos dos días del llamado buen fin. Los establecimientos señalados por irregularidades son encabezados por las cadenas Walmart, Sam's Club, Soriana, Liverpool y Palacio de Hierro, y las transacciones de compra-venta en conflicto son principalmente por productos de tecnología como aparatos de telefonía, computadoras y televisores. Les siguen los electrodomésticos, los vuelos en aerolíneas y los productos de línea blanca. Las entidades con más quejas son la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Baja California y Coahuila. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!